Música Señores de regreso estamos con El Consumidor y cada jueves nos acompaña nuestro amigo el chef Alejandro Abreu con la sección Cocina Saludable. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tenemos para hoy Alejandro? Bueno, hoy le traje algo fácil y vamos a decir un poquito diferente. Es una lasaña mexicana. Vamos a adaptar una receta clásica italiana de pasta a transformar lo que es un burrito a una lasaña. Ok, vamos a llevar a México, a Italia. Así es. Qué bien, mire qué interesante. Aquí yo tengo unas pechugas de pollo que las compré más fácil ya en forma de listones o de bastones, que es el filetito que tiene la pechuga ya debajo. Y lo voy a sazonar con sal, pimienta. ¿Esto fue en el nacional que tú compraste? Claro que sí, como siempre. Ahí está. Yo no me arriesgo. No, tú te das cuenta por la calidad, míralo ahí. Sal, pimienta y le voy a echar comino. En México se usa mucho. Me importa un comino. Esta especie. ¿Se ha oído eso, esa frase? ¿Eso es el famoso comino? Sí. ¿Qué hace eso? ¿Cuál es el...? Para nada. ¿Para qué sirve? Dice que eso no sirve para nada, dice el señor Andrés. El que come mucha comida mexicana. Bueno, tú te vas a dar cuenta del olor. Sí, sí. Muy rico. No, no. Es para darle ese... Sí, tiene ese saborcito a medio ahumado y estilo mexicano. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a comenzar a cortar en cuadros. Huele bien eso, huele bien. Huele bien, sí. Entonces, la pechuga con comino y sal. ¿Y por qué no pimienta? Ah, por ahora yo estoy mexicano, ¿no? No, yo le puse un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta, está bien. Yo nunca dejo la salida de pimienta. Los muchachos están contentos hoy, Alejandro. Aunque no les guste el comino, yo no les voy a dejar que... Lo único que me gustó fue que le echaste el comino, pero luego todo está bien. Entonces, esto es un plato... Explícame este plato. Este es un plato completo. Esto lo inventaste tú. No, no, no. Existe. ¿Existe? Sí, existe, sé mucho. ¿Lasaña de taco? Yo lo que hice fue que lo adapté a una versión más económica para que todo lo pueda hacer en su casa y que quede bueno y más fácil. Porque hay unas versiones ahí que son un poquito más largas y más trabajadas. Tú ves, esos son de los platos que yo recomiendo que los esposos le hagan a las esposas. Sí. Platos sencillos y que pueden ir a agradar un sábado en la mañana, un domingo en la mañana. O no, en la mañana no, en el mediodía. Un domingo cuando usted llega tarde del sábado. Exacto, para enfriarse. Sí, enfriarse. Usted se enfría. Usted llegó tarde del sábado a la casa, se levanta, la mujer con el truño, usted sabe que es ese truño. Entonces usted le hace ese plato y dice, mira mi amore, ella te va a decir, yo no quiero eso, pero después lo va a comer al pasado. No gasta mucho y te refieres rápidamente. Vamos a ver. Esto es aceite verde, ¿no? Sí, aceite de oliva. Siempre tengo un poquito de aceite de oliva a mano. Lo voy a poner en el sartén. Ahora sí. Y vamos a esperar que se caliente un poquito y vamos a calentar las pechugas. Digo, vamos a hacerla al sartén o a la plancha que es prácticamente lo mismo. ¿Se puede hacer con otra carne, además? Sí, se puede hacer con carne de res igual. Hasta con chivo. ¿Qué pasó? Sí, claro. ¿Y por qué no? Chivo. Un chivo bien, bien... ¿Sabes que yo no soy muy amante de la carne de chivo? ¿Cómo? No, de verdad que no. Chivo yo como que... Al pipiado. Si fuera por mí el chivo, hubiera mucho chivo en el país. Suelto. ¿Es porque no te lo has comido bien hecho todavía? No, yo me lo he comido bien hecho. No es que no lo como, pero es que el sabor del chivo como que no es para mí. ¿Eh? Chivito con picante, bien guisado. Chivo con picante. Y como ahora, como voy a trabajar con vegetales, voy a voltear la tabla para evitar lo que es la contaminación cruzada y la salmonella. Sí. Nunca pueden picar vegetales y carnes en la misma tabla. Ok. Porque se puede contaminar. ¿Ni con el mismo cuchillo tampoco? No, hay que limpiar. O lo limpia. O lo limpia. Eso es lo que hablábamos... Bueno, hablamos un tiempo atrás del tema de la contaminación cruzada. Sí. Uno de los primeros temas que trataste, me acuerdo bien. Sí, el primer programa que hicimos. El primer programa que hicimos fue hablarte de la contaminación cruzada y es cuando nosotros utilizamos utensilios que para cortar, por ejemplo, carnes y luego sin limpiarlo, utilizamos el mismo cuchillo o utensilio para los vegetales y eso puede traer lo que llaman la contaminación cruzada. Sí. Vamos a ir cortando en lo que está el pollo la cebolla. Yo tengo... Voy a usar la mitad de la cebolla y se la voy a agregar aquí mismo en el sartén y la otra mitad la voy a usar para armar la lasaña ya. Es una receta que se hace facilísimo y rápido. Sí. Pueden usar cualquier domingo, cualquier sábado, hasta hoy mismo. Lo bueno de esta receta es que se puede hacer de sobras. Usted le sobró una carne y utiliza esa carne para ese día. Yo este puede poner el plato del enfriamiento. Me gustó esa idea, ¿eh, Alejandro? Eso me gustó. Yo quiero que ponganme los teléfonos en pantalla, a ver si... Que me digan las mujeres si su esposo un domingo, si él llega el sábado medio quemadito y tarde, y el domingo en la mañana se levanta y le hace ese plato, ¿cómo ella lo reaccionaría? O el domingo de medio día, si él se levanta y le cocina. A ver si mejora la situación. Ponganme los teléfonos en pantalla en lo que Alejandro también... ¿Eh? ¿Qué hay que ver qué? 40 o 60. Vamos a ver si, por favor, el señor director me pone el teléfono en pantalla. Ahí está. Para que me llamen mis amigas y me digan si se enfría. El marido se enfría si llegó tarde la noche anterior y se levanta y le hace este plato. Bueno. Aquí tengo ya esta cebolla ya cortadita y la voy a reservar para ahorita. La otra ya la añadí al pollo. Esto le va a dar un poquito más de sabor. Sí. También. También lo pueden añadir un poquito de puerro. Si le gusta. Vamos a ver, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿tu nombre? Angelina Gamera. Angelina, ¿dónde hablas? Oh, Angelina, ¿y qué fue? Ese fue el marido que le cerró el teléfono. ¡No diga eso! No voy a preguntar el nombre para la próxima, para que no se caliente. Aquí tengo el pollo ya. Tenemos otra. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos hablas? De Herrera. Herrera. Dígame. ¿Se fría? No, yo amanecería hasta el domingo guapa para que me lo haga siempre. Es verdad, tú eres una mujer hábil. Todos los días guapa con el truño. Entonces, que le dé permiso ya al esposo para que salga los sábados. Además, que las mujeres tienen un baúl donde guardan esos pleitos, para cuando quieren algo. Sí. ¿Tú te acuerdas en el 77 cuando estás? Sí. ¿Tú te acuerdas en el 77 allá, eh? Cuando tú me dejaste esperando. Además, que te agarran fuera de base. Señora, ¿no hay una cosa que tenga que aprenderse su mentira más que un hombre? Porque la mujer no se le olvida. Nada. No se le olvida nada. Cuando habla mentira, tiene que recordársela. Y ese libreto, guardárselo ahí. ¿Qué hiciste, Alejandro? Estamos aquí. Ya la pechuga está en proceso de cocción. Yo le voy a dejar que coja un poquito más de color porque está un poquito blanca. Tiene la cebolla, aceite de oliva, sal y pimienta. Sí. Y el comino. Vamos a hacer una pausa. ¿Me parece? Vamos arriba. ¿No me permite? Claro que sí. Regresamos ahora, señores. Señores, estamos de regreso con el consumidor y seguimos con esta receta del día de hoy. Nuestro chef Alejandro Abreu. Lasaña, ¿cómo es, tacos? Una lasaña mexicana. Una lasaña mexicana, así es. Ahí están los ingredientes, señores. Hoy no los puedo ver tan muy lejos. Léanlo ustedes. Aquí está. Ah, exacto. Cinco tortillas de harina de trigo, una lata de tomate pelado, dos pechugas de pollo, sal y pimienta al gusto, cucharadita de comino, que se lo pudieron omitir eso, de comino. Una cebolla mediana, un manojo de cilantro, una lata de habichuelas negras, una onza de queso rallado Michel y una lata de maíz pequeña. Ahí están. Hay que hacerle la salvedad a las personas que ven la televisión, que las recetas bien escritas, deben estar escritas los ingredientes puestos en el orden en el que se van a usar, que por eso vieron la sal y pimienta en el medio, porque se sazonó el pollo con la sal y pimienta, deben estar en el orden en el que se vaya a usar. Así que si usted vea una receta, ya usted sabe que esos ingredientes se van a usar en ese mismo orden. Ok, una receta bien hecha. Sí, una receta bien hecha. Me dice Fátima, me lo como y sigo guapa. Ah, bueno. Tú tienes que motivarlo, tienes que motivarlo, mi hija, porque tú sabes que si sigue guapo, no le voy a hacer nada la próxima. Dime a ver. ¿Qué tengo aquí? Yo compré tortillas para burritos y las corté en tiras, como estilo lasaña, así como está esta, y las metí al horno. ¿Para qué? Para que le diera un poquito más de crocantez, porque estas tortillas son un poquito blandas o suaves, estas son un poquito más crocantes. Y como quiera se va a hidratar ahora, cuando comencemos a montar ya la lasaña, que es lo que vamos a comenzar a hacer ya. Tengo aquí un envase, puede ser un paire, puede ser un paire grande, un paire pequeño, dependiendo de la cantidad que usted vaya a hacer. Y voy a comenzar, voy a poner dos tiras de nuestra tortilla, y voy a comenzar agregando un poquito de pollo. No tiene que ser abundante entre capa y capa, porque como será, tendrá varias capas, después se le pone muy alta de cada capa, y es imposible, cuando la corta se le va a desbaratar. Entonces, vamos a poner, tengo una cucharita por aquí, un poquito de maíz, de este maíz dulce ya. Tengo habichuelas negras, que ya se consiguen hasta lata pequeña de habichuelas negras. Hay una marca que si se quiere anunciar, que está haciendo ya las habichuelas negras pequeñas. ¿Sí? Sí. Y tengo aquí tomates en lata, que son estos que ya vienen cortados en cubos. Ahí está. Señores, hay que tomar mucha agua, mientras Alejandro prepara el plato, recordar que agua planeta azul es el agua que tiene, nosotros recomendamos, porque llega a todas las, ¿eh? Ah, agua planeta azul, señores, hay que tomar mucha agua para hidratarse. Planeta azul nosotros recomendamos, llega a todas las partes necesarias del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. Ahí está, señor. Tome su traguito de agua. También nosotros recomendamos arroz campos, arroz campos, que es un arroz premium con garantía de calidad, frescura, apariencia y buen olor. Arroz campos pulido y blanqueado, con equipos de alta tecnología, granos enteros 100%, arroz premium campos. Y también, señores, quiero hablarles, quiero hablarles del encanto de Michel, es que Michel es nuestro mejor queso. Soy fiel al riquísimo Guda Light, el único producido aquí. Y qué decir del crema Michel, excepcional en sabor y calidad. Lo afirmo de nuevo, Michel es nuestro mejor queso. Ya tengo una capa aquí completa, tomate, cilantro, cebolla, tomates en cubos, pollo, habichuelas negras y maíz. Tiene de todo un poquito. Qué bien. Hay que recordarle a los televidentes que todo esto lo compramos en el Nacional. Así es, la gran diferencia. Siempre hay de todo ahí. Sí, señor. Vamos a comenzar con otra capa. ¿Eso al horno o no? Sí. Sí. Podría ir al horno o si quieren al microondas, pero tapado en el microondas. Dice Madeline, me lo como y le doy un beso. ¿Tú ves? Madeline, está fría. Claro, porque hay que ser inteligente, señores. Usted sabe que si su marido se levantó y le hace su platico de comida, ¿cómo va a hacerlo y ya en fríelo? Fíjese, porque hay que darle también estimulación positiva. Claro. Aquí tenemos, vamos a armar la otra capa, igual comenzamos con el maíz. Sí. Esto puede quedar así un poquito al descuido. No hay que seguir tantas formalidades ni reglas. En la presentación no lleva... Sí, porque al final lo vamos a terminar con una buena cantidad de queso para que gratinen el horno. Yo como que se me están acercando mucho a los muchachos. Aquí es lo que pasa. Es que se está acabando el programa, casi. Sí, eso es. Ahí está, mire que bien. Vamos a poner un poquito de cebollas. Los tomates. Los tomates es lo que le va a dar esta humedad. Va a humedecer esta lasaña. También si le gusta, después que lo saque del horno, le puedo agregar un poquito de crema agria. ¿Sabes qué yo hubiese hecho? Le agarro dos lonjas de queso, Michelle. Se la pongo arriba y la meto al horno que sea... Aquí yo lo compré, pero ya está rayado ya. Ya yo lo rayé, Michelle. Ahí está. Vamos a poner el queso. Sí. Bastante queso, Michelle. Ay, mamá. Tú ves, ya se hablamos. Ay, señores. Señores, tenemos que irnos, pero mire qué lindo se ve. Sí, al final, cilantro. Bueno, señores, hoy hay problema. Hoy hay problema. Señores, muchísimas gracias siempre por su atención. Tenemos que despedir el programa del día de hoy. Aquí veo que hay un asedio del equipo de trabajo para este plato. Hay que fajarse conmigo primero. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias. Sazonando viene a continuación. Pasemos el resto del día. Alejandro, muchas gracias. 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 Gracias.